Cuando la noche ya llega, y en penumbra quedamos tú y yo, el corazón se me inflama, sólo con el sonido de tu voz, me recuerdas que en el silencio, estamos solos tú y yo, tú y yo. Cuando la noche ya llega, y en penumbra quedamos tú y yo, el corazón se me inflama, sólo con el sonido de tu voz, me recuerdas que en el silencio, estamos solos tú y yo. Tú y yo. Solos tú y yo. Solos tú y yo. 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 Tú y yo.